Soy Rina Ronet, soy especialista en educación con casi 30 años de especializarme en procesos de formación. He tenido la oportunidad de trabajar con diferentes sectores poblacionales y hoy el desafío es unirme a este esfuerzo por transformar la educación técnica, hacerla más constructivista y partir de un principio básico. No es lo mismo saber algo que saber transmitirlo. La escuela de formación de instructores tiene una dimensión muy importante que es una dimensión integral pero ante todo una dimensión que privilegia el espacio metodológico. Trabajar con metodología de formación pertinente, adecuada y contextualizada las circunstancias y necesidades de los participantes. Es hacer del constructivismo algo más que una teoría, es hacer una práctica constructivista en el día a día. En la escuela de formación de instructores pretendemos transformar no sólo las competencias de las personas sino que pretendemos transformar esas ideas anacrónicas y de obsolescencia profesional que un buen instructor es aquel que sabe su especialidad. Se piensa ir más allá, se piensa ir precisamente a pedagogizar la formación. En tal sentido tenemos diseñadas diferentes espacios formativos, rincones de aprendizaje en donde en la escuela se pueda vivir la práctica y practicar lo vivido. El proceso ha ido incluyendo cada uno de los saberes de las personas. No se parte de cero, se parte de lo que las personas ya saben y acumulando bajo ese principio saberes nuevos. No existe una sola persona que no haya disfrutado hasta este momento ese encuentro con el desaprendizaje para llegar a nuevos aprendizajes. Tenemos el desafío de seguir trabajando para sustituir patrones metodológicos tradicionalistas por un patrón metodológico eminentemente constructivista. Los participantes están convencidos de que este no es un desafío común y corriente, es un desafío que nos puede ayudar a transformar al país, hacer cosas grandes y sin duda alguna hacer de esta Guatemala un país con mejor producción, con mejores ciudadanos, con mejores habitantes, pero sobre todo con mejores instructores.